Con el propósito de mejorar la producción avícola en el país, dando mayor confort al animal para una mejor ganancia de peso, la empresa Genética y Tecnologías Ambientales y la Asociación de Avicultores de Santa Cruz, realizaron pruebas con muy buenos resultados, utilizando bacterias naturales en la cama del pollo. Este producto, con muy buenos resultados en Brasil, puede reducir la incidencia de insectos y el amoníaco por el excremento. Descaravajos, de moscas, reduciendo la cantidad de coliformes, reduciendo la cuestión de amonía, haciendo con que el frango se sienta mucho mejor dentro de la cama del aviario y el desarrollo de esta ave sea mayor. La conversión alimentaria, el ganamiento de peso, menos doencias. Entonces, existe un rendimiento muy grande con la aplicación de esta técnica. Estos microorganismos son concentrados y aplicados sobre la cama del aviario. Cuando aplica allí, ella va degradando el excremento de la ave. Entonces, hace con que usted tenga todos estos beneficios y esta condición. Entonces, es un producto líquido, de fácil aplicación, donde el productor, el creador, mantiene toda la técnica, todo el procedimiento, solo va adicionar este producto sobre la cama. Usted tiene un aumento, un ganamiento de peso por ave y mucho menor mortandad. Entonces, el rendimiento en un aviario llega a ser superior a 40%. Ante los buenos resultados obtenidos, se convoca a todos los productores afiliados a utilizar este producto para mejorar la productividad. El trabajo que se ha realizado ha sido en conjunto con Ingeniero Iván en su empresa genética, utilizando los productos. Estos han sido probados aquí en Bolivia. Se han hecho unas pruebas piloto en dos granjas. De modo que se han podido ver los resultados en comparación, cómo trabaja el producto aquí en Bolivia, dando las condiciones ambientales de Bolivia. Los problemas que también enfrentan. Este producto, como había hablado él, son microorganismos naturales del suelo que se aplican en la chala, en la cama de los pollos. Que estos pueden mejorar las condiciones en las que los pollos se desenvuelven, mejorando, disminuyendo los olores. Esto va a generar que los pollos tengan una mayor ganancia de peso, mejor conversión alimentaria. De modo que va a ser una mayor rentabilidad en lo que sería para el productor, debido a que la mortalidad va a disminuir y la ganancia de peso va a ser mayor. Se aplica cinco días antes de que llegue el pollo al galpón, de modo que se va estabilizando la cama. Se aplica después el día que llegan los pollos, que llegue el lote, y a los 30 días. La efectividad del producto se ve afectada, sí, por las condiciones. En Brasil muestra unos resultados mejores, debido a que acá en Bolivia el clima es más cálido, tenemos también más humedad en el ambiente, de modo que estas cosas disminuyen un poco la efectividad, pero a pesar de eso los resultados en Bolivia fueron muy satisfactorios.